Han sido 16.000 pruebas rápidas para COVID-19 que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela hasta mediados del mes de mayo. Las cifras fueron reveladas en un informe presentado por la Organización de Naciones Unidas, en donde se refirieron directamente a la pandemia a nivel mundial por el coronavirus. El equipo de Impacto Venezuela conversó con médicos venezolanos quienes destacan que desconfían de los números de contagios anunciados por funcionarios del gobierno de Maduro. En Venezuela se han ocultado cifras que ahora quedan descubiertas y bajo las directrices de la Organización Panamericana de la Salud. Los gremios y sindicatos del sector salud en el Estado Lara y a nivel nacional continuamos en pie de lucha y demostrándole a los larenses, a los venezolanos que hay que preservar las medidas de distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos con abundante agua y jabón y por supuesto evitar las concentraciones o aglomeraciones. Pero mientras el gobierno de Maduro continúa recibiendo a con nacionales que se han visto afectados por la pandemia, el gremio médico teme a los contagios que puedan registrarse, pues desde este sector se critica que desde el Ministerio de Salud venezolano se han dado todos los recursos a los hospitales sentinelas que atienden a la pandemia. En este caso son centros de diagnósticos integrales de la misión cubana. Conversamos también con la representante del Colegio de Enfermeras en el Estado Lara, quien hacía mención de que en los centros públicos el personal de salud no estaba recibiendo directamente la dotación para enfrentar la pandemia del COVID-19. Veamos parte de lo que fueron sus declaraciones. Le hemos siempre solicitado a las autoridades que nos equipen con tapabocas, los guantes, los cubrebotas, las batas, el material como tal para atender a este tipo de pacientes. Ya casos confirmados. Pero el gremio médico en Venezuela también hizo un llamado de atención debido a la propagación de los casos y también por el contagio que han tenido algunos de sus compañeros por contactos comunitarios. Ante este panorama dicen que han sido criticados por el vicepresidente de comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien los ha regañado por no tener los kits de bioseguridad para laborar en los centros de salud. Ante esto, los galenos así responden al funcionario de Maduro. Como dice que nosotros los médicos somos los responsables de que haya una propagación del COVID porque nosotros no estamos utilizando nuestras vestimentas de bioseguridad. Cuando eso no es así, dicen, todavía no sé si será cierto que los puros que están adecuados para eso son los centros Sentinela. Nosotros no hemos visto, a nosotros no nos dejan ni siquiera acercarnos y en nuestros hospitales no hay ninguno que haya visto ningún traje de bioseguridad. Los protocolos los seguimos entrenando, pero sin embargo no estamos adecuados, no tenemos pero ni tapabocas, no tenemos ni siquiera mascarilla, no tenemos nada. Para los galenos ha sido difícil atender la pandemia debido a lo complejo que se ha vuelto a elaborar en centros asistenciales públicos en Venezuela. Sus protagonistas nos lo cuentan. Nosotros exigimos a los entes rectores, a los organismos encargados de la estructura de salud que respondan. Además vemos como nuestros pacientes en todo el sentido, en vez de una pandemia del COVID se están muriendo por una pandemia de hambre, de desnutrición. Los pacientes oncológicos no tienen aquí ninguna salida, los pacientes oncológicos no tienen radioterapia, pocas quimioterapias y las quimioterapias las tienen que mandar a buscar fuera del país. Nosotros estamos alarmados porque hay personas que han hecho su sacrificio para hacerse sus tratamientos en la vida privada y tampoco han podido resolver porque no finalizan tratamientos porque necesitan otras fases donde el hospital central en algún momento de su vida los brindó. Pero hay una pregunta que el venezolano se hace y es, ¿están actualmente los centros de salud público en Venezuela actos y equipados para enfrentar una pandemia como la que hoy se vive en más de 100 países? Esto piensa el ciudadano de a pie. No, esto se ve hoy, cada día más peor. Aquí hay que hacer los exámenes y los exámenes están carísimos, carísimos. Hacemos lo posible por hacerlo, para que saquemos a la persona de aquí rápido. ¿No está apto el hospital para atender casos de coronavirus? Pues no apto, apto, no se ve porque uno tiene que comprar los insumos. Si tuviera apto, tuvieran los insumos aquí y uno no correría a comprarlos. Pedir porque prácticamente se ha hecho, no estamos trabajando. Esta es la realidad de la Venezuela que hoy enfrenta no solo una crisis económica y política, sino que poco a poco también batalla con una enfermedad silenciosa que hasta el momento ha dejado más de 2.700 contagios y 23 fallecidos. Desde el estado Lara Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela.